Esta tembile ya no se soporta esta situación Ganando pocos, soportando mucho toda la vida El propio que me moviliza según la educación Por eso quiero que las cosas cambien porque agarría Esta tembile ya no se soporta esta situación Ganando pocos, soportando mucho toda la vida El propio que me moviliza según la educación